Hola a todos, bienvenidos a Sangrado Amigo. Estamos contigo con nuevas noticias. Antes de continuar con nuestro vídeo, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para ser el primero en enterarse de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, ya saben que se ha publicado el nuevo episodio de Jarabe de Arándanos. Con las escenas emocionales del episodio, Slaturkoglu una vez más asombró a todos. Slaturkoglu, uno de los nombres más importantes en la historia de la actuación, tiene mucho talento. Interpreta muy bien las partes tristes. Tuvo una muy buena actuación con Alil y Brian Ceyhan en su serie anterior. También tuvo mucho éxito en escenas emocionales allí. Y en esta serie, jugó un papel gigantesco al interpretar al personaje de la naturaleza. Le deseamos un éxito continuo. Queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta. Expresa tus ideas en los comentarios. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.